Con la firme convicción y compromiso en el entendido que la cultura y su diferente forma de expresión han dado identidad propia a la ciudad, el alcalde Álvaro Berger inauguró el año académico 2013 de la Academia Municipal de Bellas Artes, realizado en el Centro Cultural Estación de Puerto Varas. Actualmente la Escuela de Bellas Artes de la Municipalidad, al igual que en sus inicios, es dirigida por la profesora Moira Meyer Suazo, y como es ya tradicional en esta época del año, inaugura oficialmente el año académico. El alcalde de la comuna, Álvaro Berger, señaló en su intervención que con mucha satisfacción podemos observar y compartir el mundo propio de cada uno de los artistas que componen la Escuela de Bellas Artes. Queremos manifestar claramente que para nosotros los temas culturales, artísticos, y en este caso los temas que tienen relación con las bellas artes, también cobran cabida en este gobierno municipal, pero con mayor razón cuando van de la mano con un tema social. Hay niños que tienen alguna deficiencia hoy día y que no han podido mostrar sus artes en lo que desarrollan ellos. Motivados justamente por esto, han visto cómo se recuperan del punto de vista psicomotor en sus enfermedades, y eso también te genera un bonito ambiente. En oportunidad, la directora de la Academia de Bellas Artes, Moira Meyer, agradeció la alta convocatoria, pero principalmente la asistencia de la primera autoridad en esta inauguración y el compromiso de la actual administración municipal en la continuidad del proceso. Bueno, felices por estar con él, porque vino el alcalde. Eso es realmente yo, en nombre de todos los alumnos, lo destaco de forma muy especial, porque siempre lo esperamos, siempre lo esperamos. Ahora igual seguimos pintando durante esos ocho años, hicimos grandes trabajos los alumnos, pero el hecho que él esté es importante, es importante para la gente. Yo siempre recogía la opinión de ellos, y ellos siempre decían, ¡Ay, pero qué pucha que no vino! Pero bueno, esta vez está... Para esta inauguración se contempló la exposición de 33 obras de los alumnos y alumnas más destacados de la Academia, la que se mantendrán durante todo este mes. El concejal Héctor Jacob agradeció el trabajo que realiza la Academia de Bellas Artes, como así mismo el compromiso que ha asumido su directora con niños especiales. Entonces le está dando realce, no solamente a los pintores, que son quienes han plasmado en estas telas toda su creatividad y toda su expresión artística, sino que también se ha incluido a actores diferenciados, personas que tienen discapacidad y que sin embargo están haciendo su aporte y han sido realmente premiados. Seis alumnos y alumnas fueron distinguidos por su trabajo a través de los años, reconocimiento que entregó la directora de la Academia, Moira Meyer, en compañía del alcalde, Álvaro Berger. La señora Victoria Figueroa, madre de una alumna premiada, agradeció la oportunidad que entrega la Municipalidad de Puerto Varas a través de la Academia a niños, jóvenes y adultos. Es un momento súper especial porque yo he estado muy comprometida con lo que es la Academia y llevamos mucho tiempo luchando para poder permanecer en este lugar, para poder seguir llevando el arte a todos los lugares, a todas las personas y por eso es importante para nosotros poder destacar también el trabajo que hacen los niños inclusivos. Finalmente el encargado de la Oficina de Cultura, Carlos Quilodrán, agradeció la presencia de la primera autoridad como asimismo el compromiso que se asume con el mundo de la cultura. Yo la mayor felicidad que puedo manifestar en este rato primero es la presencia del alcalde, lo cual habla de un tremendo respaldo a este proyecto que tenemos acá, que es el Centro Cultural Estación, que como dije en la inauguración va a contar con bastante más talleres que van a enriquecer todo lo que es la producción cultural, principalmente visual acá. La Academia de Bellas Artes de la Municipalidad de Puerto Varas con la inauguración del año académico 2013 asegura la continuidad ante este proceso que permitirá incorporar a nuevos alumnos entregando las herramientas necesarias que lo fortalezcan como personas.